3.65, mira un año con esa zanja, mira el pedazo de bloque ese ahí, de bloque no de pared, eso ahorita se cae y se va abajo entonces me entiende, dice el gobierno que va a arreglar pero no han venido todavía, a los pueblos aquí mira eso, eso ahí tiene de todo, de todo ahí ¿Qué tiempo hace de que ustedes están denunciando esto al sistema y no se lo arreglan? ¿Qué tiempo hace que ustedes llevan a redes? Un año, un año ¿Y niños tienen aquí? Un niño de tres meses, con esta bacteria aquí es un problema ¿Y a usted señora, qué le está provocando? ¿Hay catarro aquí de arreglos o eso? No, pero si hay animales, hay animales, hay animales, hay animales, hay animales De todo aquí, inventamientos, hay animales, bacterias, guasaza, rana, de todo Maracha ¿Rana? No, 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 no Miren las condiciones que viven estas personas aquí Una manera aflumana completamente Donde pérdida de todo tipo de valores Que pudieran ellos tener Pero imagínate tú, viviendo en esta pudrición aquí Es increíble tener que vivir Donde hay un niño que tiene tres meses nada más Que es su hijo, y mira lo que está diciendo él Y no hay forma, el gobierno hace tres años Que se le ha dicho esto Pero ya un año, que ya no se resiste más esto Porque él quiere que su hijo pueda morir de una bacteria Está ahí, y quién se lo va a cuidar No hay sentido apropiado de la palabra Yo, Silberio Portal Contreras Expreso político de Conciencia Partida Internacional Pertenezco al movimiento de sí Defensor de Derecho Humano Es lo que se manifiesta Los vecinos Y la peste cae en el lugar Y muchas bacterias Pueden morir cualquiera Es lo que hay Ya él dijo a la dirección Que vengan a arreglar esto Porque hay un niño que está metido por el medio Y el futuro son los niños Silberio Portal Contreras Silberio Portal Contreras